Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron un perdón, lo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó En la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Oye carnal, la neta que aquí en el rancho no la vamos a hacer La verdad que no Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante Que ya han batallado mucho Y acuérdate de mí que vamos a hacer unos grandes negociantes Pero por mientras, no ande vendiendo las borregas más baratas No lo pues Dicen que soy engrido y aroán No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Desde el bebé me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Y ahí lo va viejo Hasta mero arriba oiga Y esto es del récord Lo que vamos a estrenar a continuación Que está sonando fuertísimo en las redes sociales Varios millones ya de visitas en YouTube Son los plebes del rancho de Ariel Camacho Y el corrido se llama Del Negociante Lo estrena la famosa Que Buena Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del venzado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros Padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar El necesario amor Que platiquemos un segundo Solamente para que no haya Malas interpretaciones El necesario amor Que me concedas un segundo Tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejarías Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo y mi soledad La que La que me impide Esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejarías Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Que caro estoy pagando Haberme enamorado Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Y eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Te caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Una banda Unas leves Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Una banda Unas leves Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón O O O O ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios, y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida, en tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia, y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides, que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor, que los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos, para nunca, jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 ay Nací en el agua caliente Después venía a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rehén A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito No iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro Por bravo ese perro lo voy a amarrar Música Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Música Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Música Mi bravo inicia accionar Mi bravo inicia accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar Música Una dosis de morfina entró a mi cuerpo Y entre dormido y despierto Me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos El trabajo y sacrificio Que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro El metía por toneladas De Colombia al extranjero Música Yo fui amigo de mi pueblo Máximo de los carteles El gran señor de los cielos Música Hice trato con los verdaderos socios Me hice narcotraficante Jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire También trafiqué a lo grande En aviones comerciales Música Cinco veces mucho más polvo que otros Música No se movía un solo gramo Sin haberme consultado Nadie se mandaba solo Música Me hice amigo de los duros del gobierno En mi nómina estuvieron Generales de alta influencia Música El negocio me dio bastante ganancia Que me alcanzaba y sobraba Pa' pagar la deuda externa Música Me empezó a buscar la DEA Sin tener mínima idea De donde estaba metido Música Aunque los gringos Se aliaron al gobierno de Cedillo Nunca murieron conmigo Música Con mi flota de Guay 727 Mis aviones para el flete Controla el tráfico aéreo Fui principal proveedor de este mercado Me hice el rey del oro blanco Gané poder y respeto Música Hice un mundo de dinero Allá por Brasil y Cuba Que bonitos recuerdos Música Mis colegas argentinos Los chilenos y europeos Fueron parte de mi reino Música Música Mis inicios fueron con mi tío Fonseca Le cuidaba unas bodegas Allá por Guadalajara Música Una enfermedad me saco de la escuela Golpeado por la pobreza Dejé de ordeñar las vacas Una vida de misterio Me volví el número uno El gran señor de los cielos Nunca he tenido gobierno Puede que esta operación Pueda ser el plan perfecto Música En la vida me rodí de amigos leales Y traté de ser amable Con aquellos que no fueron Música Ahora espero de nuevo cantar victoria Y el resto ya será historia La inyección ya no hice efecto Siento una corazonada Voy a emprender otro vuelo Tal vez no regrese nunca Música Voy a perderme en los cielos Sin dejarles vista alguna Por si de nuevo me buscan Música 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 Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca me sonaron un perdón Lo siento me equivoqué Música De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Voy otra vez Música Música Se terminó En la manera más sencilla se acabó Música Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Música Para perder Música Y mil razones, mil motivos Sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforce Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Música 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 Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron el perdón Música 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 11, tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien. Los grandes negociantes, pero por mientras, no ande vendiendo las borregas más baratas. Dicen que soy increíble y arrogante, no soportan verme puro pa' delante. Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien. No le busquen porque pueden encontrar, bien me sé portar mal. Si siempre me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Judas. Tome los consejos que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi apá. Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos. Pero da igual si no le gustan mis tatuajes, no le importa andar quedando bien con nadie. Me ha arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal. Es que así somos los buenos negociantes. Yo soy Ángel del Villar. 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 Y ahí lo va viejor. Hasta mero arriba oiga. Y esto es Del Récord. Lo que vamos a estrenar a continuación, que está sonando fuertísimo en las redes sociales, varios millones ya de visitas en YouTube, son los plebes del rancho de Ariel Camacho, y el corrido se llama Del Negociante. Lo estrena La Famosa Que Buena. Mi fortuna son mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis carnales, Fue el rebelde que se llama El Récord. Y en las calles también me las vi muy duras, nunca me voy a olvidar de la pobreza que dejé allá en Zacatecas. A mi colección un juguete dorado, en las tachas se quedó el karma grabado, así como también me grabé en la piel, cosas importantes en mi cuello de él, que me toquen el corrido del venzado, para recordar a Ariel. Todos estos son tus logros, padre mío, yo seguí tus pasos desde el río frío, ahora a mí también me ha tocado enseñar, que en la vida se tiene que batallar, me retiro no sin antes mencionarles, yo soy ángel del villar. 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 El necesario amor, que platiquemos un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. El necesario amor, que me concedas un segundo tu atención. Y que sepas que estoy desesperado, cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo que no dices que me amas, y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está apañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí. Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad. La que, la que me impide esas cosas a pensar, eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. 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 Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente, y ese fue el detalle. Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones, mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel. Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentida. Te caro estoy pagando en haberte conocido, intentaré borrarte de mi mente con alcohol. Una banda, unas plebes, un bucan, hay un suspiro. Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor. Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza. Es que no me daba cuenta, tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón. Que caro estoy pagando en haberte conocido, intentaré borrarte de mi mente con alcohol. Una banda, una banda, unas plebes, un bucan, hay un suspiro. Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor. Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza. Es que no me daba cuenta, tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón. La banda, unas plebujas, muchas cosas como si no tienes. Que caro estoy pagando por dejarme sin agua, es que puedes hacerse. ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostar en la vida, me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía, y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios, y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida, en tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente, se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Que los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre Y yo seré por siempre Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos Como te digo Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste así como el agua entre mis manos Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste así como el agua entre mis manos Y te metiste así como el agua entre mis manos